Muy buen día tengan todos, bienvenidas a la actualización de la información meteorológica de esta semana, primera actualización que vamos a hacer de la información de esta semana que va a desembocar en el último viernes del mes de octubre, nada más y nada menos. Bueno señores, ¿qué es lo más importante que estamos observando en el mapa de superficie de las últimas horas? La presencia de un sistema de alta presión atmosférica que está ubicado sobre el océano Atlántico, al sur de la ciudad de Mar del Plata, frente a las costas de la Patagonia, desde acá ha generado durante las últimas 48 horas aporte de aire marítimo, vientos del sudeste y del este, que hicieron que baje la temperatura en todo lo que era el centro del territorio nacional. Por eso, Mendoza experimentó un descenso de casi 10 grados con respecto a lo que fueron las máximas del fin de semana en comparación con las del jueves y viernes. Por eso, Mar del Plata ayer y la costa del sudeste de la provincia de Buenos Aires tuvo la temperatura más baja de toda la República Argentina, con registros de entre 11 y 13 grados. Y ahora vamos a esperar, vamos a esperar qué es lo que viene en las próximas horas, qué es lo que podemos ver también en el mapa de superficie del día de hoy. Primero, la prolongación de este sistema frontal que extiende su nubosidad hacia el noreste de Argentina, responsable de algunas precipitaciones que se están dando en el noroeste y en el norte de nuestro país, también en el Paraguay y en el sur de Brasil. Por otro lado, la presencia de este frente frío y esto, sobre todo esto que es la rama cálida de un sistema de baja presión que se encuentra sobre el Océano Pacífico. Este sistema no hay que darle mucha entidad, no va a afectar ningún sector de la franca central de nuestro país, pero sí vamos a quedar expuestos a la acción de este frente que es el frente caliente, es la rama cálida de este sistema de baja presión cuyo frente frío se extiende hacia el noroeste. ¿De qué manera va a afectar eso a nuestra zona? Vamos a completar la información con la foto de satélite. La foto de satélite de ayer. La foto de satélite de ayer mostraba el área del cielo de poca nubosidad, asociado al centro de baja presión que estaba entre la Patagonia y el mar, el otro frente frío generando el mal tiempo en el norte y este sistema nuboso del cual hablamos recién que estaba sobre el Pacífico. Pero fíjate cómo se movió en 24 horas, fíjate cómo el frente frío se aleja, el del norte, y cómo este sistema frontal, el centro de baja presión por acá, otro sistema de baja presión con su frente frío por acá, que es lo que estábamos viendo en el mapa recién del tiempo, empieza a acercarse. Bueno, la rama cálida del frente, que es esta, es esta nubosidad que uno puede observar en esta zona. Si nosotros traemos a comparar la foto de satélite con el mapa meteorológico, vemos que todo este claro que está acá está asociado con este centro de alta presión. Esta nubosidad que se ve acá está asociada con este frente frío que no va a tener injerencia en el estado meteorológico de la franca central de nuestro país. Y este sistema nuboso que se ve entre Mendoza, pero alejándose rápidamente, y la provincia de Neuquén, corresponde a la rama cálida de este sistema, que está sobre el océano Atlántico. Así que ese es el defoanálisis, esa es la información que relaciona la foto de satélite de las últimas horas con el último mapa de superficie disponible. Ahora, ¿qué es lo que se puede ver con respecto al análisis de las últimas fotos de satélite? Esto es lo que podemos ver en la secuencia, en la animación de fotos de la madrugada. Mucha nubosidad pasando desde el norte de la Patagonia hacia el este, mucha nubosidad que en la medida en que se siga desplazando, estará determinando un proceso de mal tiempo que, en realidad, acá en nuestra zona, en la franca central de nuestro país, prácticamente no se va a notar. Solamente en la zona de Córdoba, algunos chaparrones, en la zona serrana de Córdoba, de San Luis, puede llegar a tener lugar algunos chaparrones débiles y aislados, pero después, en lo que un proceso de mal tiempo importante respecte, nada que ver. Lo que hay que esperar es que pase la rama cálida frontal que veíamos recién, y que después de ese frente caliente, la temperatura empiece a subir. Van a ver en Mendoza, y vamos a ver acá en Mar del Plata, cómo vamos a tener dos días de primavera, como serán martes y miércoles. Ahí sí, la temperatura se va a despegar de estos 3 o 14 grados que tuvimos, casi iba a decir miserable, estos 14 grados que tuvimos en Mar del Plata en la tarde de ayer, y va a subir por lo menos 10 grados. Pero hay que esperar, eso va a estar ocurriendo en el día de mañana. Mendoza también va a recuperar los 30, pero a partir del día de mañana. Y saben qué, todo en un marco general de buen tiempo, que permite descartar cualquier proceso importante de inestabilidad. Por eso es que tenemos este pronóstico para la ciudad de Mendoza. Para hoy, lunes 20 de octubre, esperamos tiempo bueno y soleado, con temperatura en aumento en comparación con lo que fue el día de ayer. Fíjense cómo se retira la nubosidad y empieza a ganar terreno en cielo despejado. El cielo pasará de parcial nublado a poco nuboso, el viento va a ser suave, de dirección variable, después va a predominar del este. La visibilidad seguirá siendo buena, y la máxima temperatura pronosticada para el día de hoy, entre 28 y 30 grados. Para la cordillera esperamos tiempo soleado, con temperatura agradable, y las perspectivas para mañana martes. Para Mendoza, anticipa tiempo bueno, soleado, temperatura en aumento, y una máxima que podría estar entre 31 y 33 grados. Para Mar del Plata, la previsión indica, bueno, mucha nubosidad, pero es nubosidad que está en niveles más altos de la atmósfera, nada que tenga que ver con esa nubosidad que genera mal tiempo, que genera precipitaciones o que genera tormentas. Son todos cirrus, cirrus estratos, altos estratos, nada que esté relacionado con el mal tiempo. Para hoy, esperamos para Mar del Plata, tiempo bueno en general, con algunas horas de sol, porque se viene todo este nube río, no va a estar todo el día despejado. El cielo va a pasar de poco nuboso como está, a parcialmente nublado en horas de la tarde. El viento va a ser leve, de dirección del este, entre 10 y 20 kilómetros por hora. Después va a ir cambiando al noreste e irá en aumento. Es por eso que esperamos el ascenso de temperatura, con respecto al día de ayer. La visibilidad seguirá siendo buena, y la máxima pronosticada para hoy, entre 17 y 19 grados. Las perspectivas para el martes 21 anticipan tiempo soleado y lentoso, con temperatura en aumento, y ya mañana vamos a estar del otro lado de este sistema frontal, vamos a estar por acá, en Mar del Plata. Se espera tiempo cálido en la tarde, aunque no lo puedas creer. El cielo pasará de parcialmente nublado a poco nuboso, estamos hablando del día de mañana, y el viento va a ser moderado, pero aumentando a regular hasta 40 kilómetros por hora, del noroeste y del norte. La máxima pronosticada para el martes, entre 23 y 25 grados. Nosotros nos vamos, para mañana vamos a actualizar toda la información, pero por lo menos a la vista, no hay nada que tenga que ver con el mal tiempo, por el contrario, estamos ante un comienzo de semana, que va a ser espectacular. Pero ojo, no nos confiemos, falta mucho todavía para que termine el mes de octubre, puede ocurrir algo, con las temperaturas en Mendoza, hacia el final de semana, podemos llegar a tener novedades con respecto a las precipitaciones y Mar del Platas, antes de que termine el mes, así que todos estén muy atentos, falta mucho por vivir meteorológicamente hablando, para lo que queda de este último tercio del mes de octubre. Ah, alguien nos preguntaba por ahí que hablemos sobre la corriente del niño, dale, está tomando el desafío, en cualquier momento, vamos a utilizar este espacio, para ponerte al tanto, sobre qué pasa con el tema de la corriente del niño. Para los más desprevenidos, estamos hablando de qué es lo que está pasando con la temperatura superficial del agua de mar, en el Pacífico Ecuatorial. Eso es la corriente del niño, un fenómeno que se viene estudiando, desde el tiempo de las colonias, y que cada vez hay más argumentos para decir que tiene implicancia en la climatología mundial, cuando se hace presente en su fase cálida, como en su fase fría. Una genera precipitaciones más importantes, la otra, periodos secos muy significativos. En buena parte del mundo, en buena parte del mundo. Así que de esto vamos a estar charlando en la medida que vaya llegando la información y tengamos tiempo de actualizarla. Buen lunes, buena semana y gracias por estar con nosotros. Hasta luego.